Bueno, hay círculo, encargo, bajo, puli, baja, vas, puli, vale, ah, vale, ah, vale, Diego, hay premio, calla, bueno, no jugaste, no jugaste, no jugaste, no jugaste, no jugaste, ahí está. ¿Está? Bueno, lo que te estaba diciendo es que si tiene un libro de la luna... 1-0 de Diego. 1-0 de Diego. 1-0 de Diego. 500. ¿Cambio? 1-0 de Diego. 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 que le manda la cual